un saludo para todos los seguidores de autodifinal.com, el nuevo Ibiza se estrena en Colombia con tres carrocerías, la carrocería SC o Sport Coupé, tres puertas, que ya la conocíamos, la carrocería cinco puertas y la gran novedad, la carrocería ST o Sport Tourer. Asimismo, encontramos tres niveles de equipamiento, el equipamiento reference, el equipamiento style y el equipamiento FR. La mayor novedad que tenemos en nuestra nueva cara y Ibiza son los LEDs frontales y posteriores que van de serie en las versiones style y FR. Esta tecnología LED va a acompañar los faros Bicenon y Lavafaros. Acá en este style que estamos viendo en este momento, vemos cómo ahí vamos a tener... Iniciamos con el Ibiza reference con motor 1.4 de 37 millones 900 con un equipamiento supremamente completo, es decir, dos airbags, frenos ABS, EVD, radio con control en la columna de dirección, dirección electrohidráulica, aire acondicionado, rines de aleación de 15 pulgadas y el paquete SEAT All Inclusive, que son dos años de mantenimiento gratis y tres años de garantía. Luego pasamos a las versiones style de 40 millones 900 y 42 900, donde adicionalmente vamos a encontrar faros con tecnología LED, faros Bicenon, exploradoras con función Corneal, es decir, que se iluminan con la dirección del volante y igual el equipamiento de seguridad es lo mismo, es ABS, EVD, dos airbags, también tenemos aire acondicionado, pero aire acondicionado con automático, climatrónica. Y luego pasamos a las versiones FR, donde tenemos precios de 66 900 y 69 900, depende de la carrocería, si es por coupe de cinco puertas, ambas con motores 1.4 TSI de 150 caballos y caja de doble embrague de 17 velocidades. Más adelante lanzaremos una versión FR con un motor 1600 de 105 caballos y caja mecánica de cinco velocidades. La nueva carrocería o ST que estamos mostrando en Colombia, que estamos lanzando en Colombia, es un modelo que está enfocado para generar una relación a mayor, digamos una relación a largo plazo con los clientes que tenemos actualmente. En Colombia tenemos la ventaja que tenemos clientes con un edad promedio de 32 años. Es una muy buena oportunidad, pero también es una oportunidad para comenzar a tener una relación en las siguientes generaciones que estos clientes van a comenzar a vivir. Y para eso está el ST. El ST es un modelo o es un carro icónico, porque es el mismo Ibiza, representa dinamismo, diseño y al mismo tiempo va a representar funcionalidad. La plataforma, este es un vano, como lo ves acá, es una plataforma mucho más larga que el Ibiza cinco puertas, que tiene un espacio en maletero del baúl de 430 litros. Adicional a esto, vemos acá en la versión ST, que es una versión única para Colombia, viene de serie con faros viz en on y con tecnología LED en los faros posteriores y delanteros y posteriores. Frenos ABS, EBD, Airbags, este carro perfecto para las familias jóvenes, para aquellos que están comenzando a vivir el tema de las familias, de tener hijos. O aquellos que tienen una vida donde digamos que su mochila es una mochila más pesada que las demás. Aquellos que necesitan un espacio para viajar, para transportar más personas, mascotas, etc. Entonces, miremos la parte posterior del carro, que es una muy buena foto del nuevo ST. La parte posterior del ST es un poco diferente, pues los faros son mucho más alargados y, como te decía, contamos con un maletero de 430 litros. Eso está un poco desordenado. Las sillas son plegables y al ser plegables podemos tener 1050 litros de espacio. Entonces, tenemos un excelente maletero, un carro que no sacrifica diseño, que no sacrifica dinamismo, que no sacrifica tecnología y pues tenemos todo el confort de un SEAT Ibiza. Bueno, para terminar, invitamos a todos los seguidores de Autos de Primera.com para que nos visiten en cualquiera de nuestros seis concesionarios en el país. Concesionarios en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira. Nosotros cumplimos ya cuatro años en Colombia. SEAT es una marca representada por VASC Colombia SEAT. Es un importador para audio desde hace 17 años, para Volkswagen Comerciales y para Skoda. SEAT cumple 60 años en este 2012. Desde el año 90 forma parte del grupo Volkswagen a nivel mundial. Es la marca deportiva del grupo Volkswagen. La marca cercana, próxima, que refleja todos los valores de dinamismo, confianza, fiabilidad, diseño, espíritu joven. Entonces, están muy invitados a que nos visiten. Síganos en Facebook, síganos en Twitter y, bueno, están encontrando un producto 100% europeo con la mayor tecnología, el mejor diseño y, por supuesto, el mejor espíritu. Gracias. 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 Gracias.